El ron, siempre grandes, ya lo sabes, esto se lo sabes El jate, el jate, el yo, quien ha un fraudeo, el jatino, el fel, pa' mi, pa' ella, pa' nosotros, eh A mi nuestro me cago en la quita, yo, yo, yo Ya salí de septiembre, tía, tengo aquí el renguardo Sin tu beso cualquier trago se hace amaro Mis brazos eran puros donde tú estabas a salvo Que no tengo el consuelo de poder contarlo Todo va girando y girando y girando El planeta, mi vida, girando Hay cosas que no cambian sin embargo Hay drama, metro, que no tengo saldo Soy capaz de vender tijeras a un calvo Si falla, aprovecha, no volveré a hacerlo Puro la ley, incluso estar loco la muerte Pero no consigo que un sugro me quiera, hay que joderse Perderse para encontrarse otra vez no volver Ella y yo robando vino y virla en la torre y fe El tren de la red, las crimen Quieren competir pero no hay nivel Ya sabes, dejándome caer Por si algún día decides volver A ratos dejándome caer Como un gavioncito de papel Bajo la tumba, el silencio, elegancia Arriba familiares rezan, quedan esperanzas Recupero lo que es mío a la antigua usanza Me hace un plan a crianza, afino la lanza Tronca, hablo desde la experiencia Aprendí a sonreír sin drogas y volvió la esencia Tengo la mente puesta, es lo que importa Tener contenta la familia, llenar la panza Ya por donde voy, recuerdan a este personaje Vuela lo lejos que puedas, olvidar aterrizaje La libertad de mi mochila es todo mi equipaje La vida de este Menda se resume en dos tatuajes Te fuiste, derramaste el agua en el desierto No te queda hasta ver en qué me convierto Las alas de este pájaro se volvieron a cero Mi libertad no se compra con dinero Cuando el pueblo abra fuego yo estaré En la primera línea de batalla Desde luego con los bolsillos vacíos El corazón tan lleno Ya son veinte vidas las que he perdido al menos Echarte de vino no es opción Soy un obús con copas cada vez que pide acción Con las bandas sucias y mi cara de cabrón Yo por tiempo a del ron rompo otra relación Vaya, parece que me he pasado de la raya Ya no sabes dónde puse el ojo, puse la bala Aquí no se falla, solo se folla Piratas del yate representan dos estrellas A ella le regalo la línea de este silencio Aprendo de lo malo, lo bueno me lo da el tiempo A ella que me dio descanso entre tanto vicio Aprecio un volumento, yo me doy un cemento Ya sabes dejándome querer O si algún día decides volver A ratos dejándome caer Como un avioncito de papel Ya lo sabes, eh Encontrate Yo Ahí queda